¿Es lo mejor? ¿O no? Así puedes hacer lo que quieras. No estoy tan seguro. Yo sí, estoy segura. ¿Entonces te lo voy a volver? Lo sé. Esto es David, el que más escribe. ¿You know me? Oye, Mr. White, ponle play. Dale. Dale, dale. ¿Por qué no vale la pena sufrir por amor? Si es una ilusión que te mata y te desgarra en las venas. Eso ya pasó, ya pasó. Ya no lloro, no lloro. ¿Por qué no vale la pena sufrir por amor? ¡Fuckin' hate you! Take your money and put it on your horn. ¿Cómo the fuck are you doing? ¿No? ¿Can you fix me? ¿Para qué? Hasta el descontrol Hasta que yo llevo una gota de alcohol Quiero olvidarte pa' estar mejor Quiero sentir que no fue un error Hice todo por estar contigo Mi corazón es el testigo No te obligo a estar conmigo Mami, no quiero castigo Ya no lloro, te añoro Ya no es pa' mi ese tesoro Sigo mi camino, no tan solo Hay tantas que pronto me juro Porque no vale la pena Sufrir por amor Si es una ilusión Que te mata y que desgarran las venas Que eso ya pasó Ya pasó Ya no lloro, no lloro Porque no vale la pena Sufrir por amor Si es una ilusión De ser que te mata Que te mata Ya no lloro, no lloro Oh 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 Ahora tú llorarás por mí, te darás cuenta que me fui No habrá un adiós mejor así, ya no lloro, no lloro Porque no vale la pena sufrir por amor, si es una ilusión Que te mata y te desgarran las venas, eso ya pasó, ya pasó Ya no lloro, no lloro